No les quiero decir algo que no... Unos clientes vinieron a comer, como cualquier cliente. Vinieron, salieron, después nos encontramos con ruidos acá, medio, no sé qué eran, unos ruidos medio molestos ahí, pero bueno. Salimos y no estamos más, pero bueno. Acá es como que, no sé, qué sé yo. ¿Escucharon los disparos? ¿Escucharon los disparos? Como una moto que tiraba como, viste, las motos, ese ruido. Pero bueno, nos encontramos nada raro. Después se pegaron unos disparos también, después dijeron que nos disparó, salimos. Salían los clientes y todo. Nos fijamos, no había nada y nos fuimos. Nos metimos adentro y seguimos con lo nuestro, comenzando. Ahora, Fabio, dicen que había mucha más gente que otros viernes. No, siempre, siempre. Siempre hay gente, gracias a Dios por suerte. Porque uno hace bien las cosas. Trabaja, se dedica a trabajar y de verdad. Y bueno, acá estamos. Además, en la respuesta de los clientes hacia mí, que me mudé hace tres meses, los clientes, gracias a Dios, me responden mucho. Y bueno, gracias. Y por eso es. ¿Siempre se junta gente acá en la puerta? Digo, porque los disparos, no se alcanza a ver si es un grupo de personas, si son motos. Porque mi mujer atiende al público también. Y la gente a comprar como delivery. Y bueno, ahí estamos. No, pero siempre. Fabio, ¿de cuánta gente estamos hablando? Que estaban todos reunidos en una mesa. No, hay grupos de 10, 15 personas. ¿Son clientes frecuentes? Sí, no, no sé, son clientes de hace muchos años. Muchos, no quiero decir algo que no me gusta tampoco. Porque dices que había banderas de independientes que los identificaban. Sí, hay independientes, San Lorenzo, de Río, de Boca. Son gente que son grupitos, 10, 15 personas, y bueno, festejan así. Estaban festejando un cumpleaños. Un cumpleaños. Sí. ¿Habían chicos, menores? Sí, niños sí, porque tengo un pelotero. Fabio, ¿qué pasó con esa mesa puntualmente cuando se escucharon los disparos y la gente se empezó a levantar? No, no sé, porque yo les cobré y ellos se fueron. Normalmente acá afuera fue la cosa, no tengo ni idea, no quiero decir algo que no me guste. ¿Dijeron algo con respecto a lo que pasaba afuera? No, 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 nada que ver. Lo bueno, no, pues les cobré y ellos se fueron. Y después escuchamos los disparos, los ruidos estos, moletos, que después nos quedamos. Salimos, cerramos el portón y nos quedamos acá adentro. Y continuamos con lo nuestro. ¿La cena con esas 15 personas más o menos se desarrollaba con total normalidad? ¿Estaban alcoholizados, drogados? No, no, nada que ver acá. Esto es un negocio familiar y es un negocio que la gente suele venir frecuentemente. Y bueno, y acá es todo. ¿Cómo te puedo explicar? Eso no, no, por lo menos no es un boliche bailable. Esto es un restaurante, es una parrilla. ¿Vino la policía después, Fabio? ¿Qué pasó? Sí, sí, vino la policía, se fijó y bueno, no había nada acá y qué sé yo. Bueno, me hicieron por la pregunta. Yo sí, con lo mío, porque yo trabajo mucho con el cliente, doy un servicio al cliente. Esa es la verdad. ¿Las cámaras de seguridad, la suya, esta que está en la esquina, graba? No, no funciona. Lo menos por ahora no funciona. Tengo que arreglar todo porque hace tres meses estoy en una casa nueva. Estoy viendo todo despacito. O sea, lo único que grabó fue la cámara del edificio. El edificio. Sí, eso es lo que me mandaron a mí, pero bueno, yo no sabía nada. Recién me enteró hace poquito. ¿Los clientes ahora quedan preocupados? ¿Qué les dice? No, que tranquilos, ¿por qué preocupados? Si no fue nada raro. Fue afuera del negocio, no fue adentro del negocio. Son cosas, no sé, como puede ir uno de su casa y salir de su casa y bueno, pasa algo. Ahora, Fabio, ¿por qué salen? ¿Salen esos 15 que estaban todos juntos en la mesa? ¿Salen juntos? A dos y a tres, no sé cómo salieron. Yo no los miré, yo les cobrí. Yo soy con lo mío, no quiero hacer algo que no me gusta. ¿Llegaste a cobrar a los que estaban reunidos con la bandera independiente? Sí, señor. ¿Suelen venir hinchas de Independiente exclusivamente acá o no? No, Independiente, Racing, River, de Boca, de todos los clubes. Esto es un clásico. No voy a decir que no. La gente suele venir seguido, digamos clubes, pero bueno, bien. Así que bueno, buenos días y muchas gracias, voy a continuar trabajando. Muchas gracias. ¿Hubo heridos? No. No, ya afuera, nada que ver. ¿Vengo para confirmar? No, nada que ver, nada que ver. Vengo a dar la cara por eso, pues nada que ver, no. Nada que ver. Es acá afuera, se pasó acá afuera, acá en la esquina, en la otra esquina, pero nada que ver acá, pero bueno. ¿Hay que ir por parte de los vecinos de la zona? Por ahí quizás porque vienen acá los chicos a comer. No quiero, no, no sé, eso no sé. Yo los vecinos no sé. Por lo menos no se quieren, si es que la gente viene a comer, no viene a hacer ruido. No viene a comer, la gente viene a cenar, a almorzar. ¿Pensás tomar alguna precaución de acá en adelante, con tus clientes? Yo me llamo a policía, ¿sí? ¿Tenés vigilancia? Tengo vigilancia, todo, sí, señor. Como tiene que ser. Y ahora voy a grabar las cámaras, pues la verdad que no me funcionaba, la verdad que no sabía. Como esto es nuevo para mí, entonces estoy paso por paso, corregiendo un montón de cosas. ¿Y esa mesa tiene previsto tomar alguna acción con respecto a esos clientes, o esa mesa, o comunicarse? No, no, por lo menos. Los chicos vinieron a comer como cualquier cliente. Son normales como cualquiera. Como uno vendría. Ahora, ¿por qué salen ellos, Fabio? ¿Por qué van saliendo de a dos, de a tres? ¿Qué es lo que los invita a salir? ¿Vos observaste algo que los llamaban, los provocaban desde la vereda? No, no, por lo menos no. Que yo sepa, no. No, porque yo vuelvo a repetir. Yo estoy en el fondo, como es grande este negocio, y no voy a decir algo que no me gusta. No, no. Pienso que no, yo que pienso que no, no, no sé. Yo salen a dos, a tres grupitos, que vos salís conversando con tu compañero, con un amigo, salís y es normal. Pienso yo, no sé, digo. ¿Pensás que los estaban esperando en la puerta? No quiero decir algo que no me gusta. No voy a decir algo que no me gusta, pues no sé.